Muy bien. Oscar Terucci está con nosotros, jefe de gabinete. Vamos a charlar de varios temas. ¿Cómo le va, Oscar? Buenos días. Buen día. Un gusto. ¿Cómo le va? Gracias por venir, gracias por molestarse. No, por favor. Vamos a arrancar de un tema general y después iremos a algunas cuestiones más particulares que tienen que ver con el trabajo que se viene realizando desde el municipio desde hace ya un tiempo, que pasa por el tema de la modernización. Es un tema muy amplio, por cierto. ¿Por dónde arrancamos? ¿Cuáles son los objetivos o cuáles fueron los objetivos que se fijaron y en qué etapa estiman ustedes que están? Bueno, en realidad el municipio crea un área allá por el 2013, cuando creo que Matías Ibal era el secretario de gobierno, en el área de gobierno se crea un área que se denominó de gobierno electrónico, que en sus inicios tuvo como objetivo la creación del sumo, del sistema sumo, que permitió todo el desarrollo que tiene que ver con el boleto electrónico, con el estacionamiento medido a través de una tarjeta. Nos quedó pendiente todavía lo que tiene que ver con las bicicletas públicas para terminar de sumar al objetivo final que era del sumo, y también todo lo que tuvo que ver con la implementación del PASE, todo en un sistema inteligente que se trabajó desde el área de gobierno electrónico, y también lo que tuvo que ver con las primeras líneas de pensar en una modernización administrativa, que fue el primer objetivo que nos propusimos, y allá por el 2018, yo me hice cargo de la Secretaría de Gobierno en el 2015, en el periodo 2015-2019, el 2 de enero del 2018 firmamos el decreto creando y jerarquizando el área de gobierno electrónico en el área de la Subsecretaría de Innovación Tecnológica y Participación Ciudadana, que justamente el objetivo y el foco se puso en implementar políticas de modernización orientadas al ciudadano. ¿Cómo podemos hacer para facilitarle la relación que tiene el ciudadano con el Estado en la desburocratización de los trámites, la revisión de muchos procesos que nunca se habían puesto en crisis para resolver algunas cuestiones que por ahí merecían un análisis para facilitar el acceso a determinadas cuestiones, y además también con otra cuestión muy importante que el área de la dirección de sistemas informáticos en aquel momento pertenecía al área de Economía, para resolver los problemas de la Secretaría de Economía. Nosotros creíamos que la dirección de sistemas informáticos se tenía que poner a pensar en todos los problemas transversales de esta modernización administrativa, también con un objetivo, dejar de que los sistemas sean, digamos, estamos contratados con empresas del sector afuera, sabiendo que tenemos recursos humanos dentro del municipio que podían hacer esa tarea. Así que bueno, empezamos a trabajar básicamente en esa idea, y bueno, nos apoyamos claramente en lo que tiene que ver con la CEPIT, con la Cámara de Empresas del Polo Tecnológico, con ello resolvimos que había que trabajar sobre un plan de modernización para el Estado municipal que involucrara distintas áreas. La primera era la modernización administrativa, que esto tiene que ver un poco con lo que sucede hoy, nosotros estamos en un proyecto de despapelización de la administración pública, ya los decretos y los expedientes no se firman más en papel, sino se firman con una firma digital. También somos gestores regionales de certificar firma digital, viene gente de todos lados de la región, además nos hemos enterado que en la provincia somos casi los únicos que estamos certificando en todo el trayecto de la pandemia, así que ha venido gente de todos lados a certificar firma, y también esto trae aparejado la transparencia en los procesos. Hoy nadie puede modificar el proceso que tiene un expediente, porque queda absolutamente certificado todas las acciones que cada uno va tomando en ese expediente. Y quién lo hace, claro. El expediente de papel es modificable, y la verdad que lo que nos hemos propuesto es eficientizar la gestión, profesionalizar la gestión. ¿Y cuánto queda, perdón Rodolfo, cuánto queda todavía en porcentaje, no sé cómo cuantificarlo, cuánto queda todavía de papel? Y queda todavía de papel ya, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el área de obras, ya todos los legajos nuevos de obras ya entran digitalizados, y se está digitalizando parte de lo que hay más viejo, se han digitalizado todos los legajos de todo el personal municipal, absolutamente, y por supuesto todo lo que ingresa ya ingresa digitalizado, esto también, digamos, hoy no se imprimen más los recibos de sueldo, cada empleado municipal y los funcionarios tenemos un perfil personal dentro de una página de autogestión que es una intranet, donde se puede directamente consultar o imprimir si uno lo necesita el recibo de sueldo, así que estamos en ese proceso, todavía ahora se ha puesto en marcha todo lo que tiene que ver con el área de compras, porque también hay proyectos muy interesantes que tienen que ver con el área de compras, de lo que se puede denominar un remate digital, digamos, hay procesos que son de contratación directa que uno podría hacer que los oferentes intervengan en forma directa, digitalmente y puedan cotizar y de forma automática se pueda tener ya ese problema resuelto. Pero estamos en un proceso muy interesante, lo que te decía era, el proyecto plantea cuatro etapas, una que tiene que ver con la modernización administrativa, que es todo esto que estoy contando de los procesos y cómo las distintas oficinas intervienen en este proceso, la segunda es el gobierno abierto, nosotros ya estamos en una fase de gobierno abierto, primero creamos la ordenanza de acceso a la información pública para que cualquier vecino pueda requerir la información que quiera y tiene tiempos, el funcionario, tiempo de respuesta para darla, para nosotros es central que el vecino cuente con la información necesaria para tomar cualquier tipo de decisión o cualquier cosa que quiera conocer del municipio, y la segunda etapa, que tiene que ver con las transparencias, que es el gobierno abierto. Ahí tenemos dos vías, una que es la transparencia activa y otra que es la transparencia, digamos, en tiempo real. Uno puede tener distinta información con un día de diferencia y otra que sea en el momento instantáneo que vos estás mirando y son los números concretos que figuran en las bases de datos del municipio. Correcto. La tercera etapa es la modernización IT, digamos, que tiene que ver con toda la infraestructura para que esto funcione, ya hay parte también que se ha desarrollado, esto no es secuencial, sino que hay procesos que se van haciendo en forma paralela, es tener una buena intranet municipal para que todas las oficinas estén conectadas, que eso ya está. Nosotros tenemos tendido de fibra óptica propia y alguna contratada que nos permite tener una intranet donde funcionan absolutamente todos los sistemas. Tenemos desarrollado una página web nueva del municipio que tiende también a acercarse al vecino en poner a disposición un montón de trámites digitales que se pueden realizar. La página es responsiva, digamos, sirve para navegarla en cualquier tipo de dispositivo. Y la cuarta etapa que es hacer de Tandino una ciudad inteligente. Para eso el gobierno tiene que trabajar en su propia estructura para hacer un gobierno eficiente, transparente, inteligente. Inteligente, cuando hablo de inteligente, digo tecnológicamente, ¿no? Como ingeniero del sistema que es Oscar, digamos, ahí no le van a hacer el verso, digamos, ahí estará usted muy metido en todas estas cuestiones, ¿no? Sí, pero hay un equipo que viene trabajando muy bien. Tenemos un área de sistemas que también hemos hecho un trabajo importante ahí porque con la necesidad del recurso humano que hay en la ciudad, ustedes saben que los sueldos municipales no son sueldos muy importantes y poder retener un recurso humano capacitado para desarrollar estas tareas que estoy hablando, se necesita también que tener la camiseta puesta y hemos implementado un sistema de contratos extralaborales para el desarrollo de muchos sistemas que se hacen fuera del horario laboral, que tiene una carga también muy importante, para que todas las tareas las puedan desarrollar nuestros propios recursos humanos, nuestros propios equipos y además que esos sistemas puedan quedar en propiedad del municipio, que es muy importante. He monopolizado la charla yo de este bloque, Rodolfo. Sí, pero vamos a dejar algo pendiente para el próximo bloque, no hay ningún problema. Bueno, de alguna manera en este panorama de trabajo para la modernización del Estado, ¿cómo repercutió todo esto durante la pandemia? Porque sabemos que muchas de las tramitaciones se pudieron seguir realizando de manera virtual. Nosotros por aquí con el desayuno de hoy con el ingeniero Oscar Terulli, se trata justamente del jefe de gabinete de la Municipalidad de Tandil. Bueno, habíamos dejado pendiente durante el bloque anterior lo que tiene vínculo con la pandemia y con esta modernización del Estado, ¿cómo de alguna manera sirvió todo esto que se venía realizando para no parar al municipio, como quien diría? Bueno, sí, lamentablemente la pandemia, más allá de todo lo que nos ha sucedido, de las pérdidas humanas, de todo lo que ha pasado en el sector económico al municipio. Por supuesto, también en este proyecto nos hemos sentido afectados, más allá de que tener muchas soluciones a través de la digitalización ha permitido que no se pare, como vos bien decís, algunos de los temas. Pero nosotros fuimos invitados, y de hecho fui yo en representación del municipio con Santiago Lima de Cepit, en diciembre del 2019, invitados a Smart City, que se desarrolló en Barcelona, a contar la experiencia de Tandil, porque la verdad que hay otras experiencias de otros municipios que han avanzado en la digitalización y en la modernización del Estado, pero nunca se ha visto, digamos así, acompañados como una cámara del sector como hay en Tandil. Esto llamó un poco la atención y además que, más allá de las cuestiones políticas, porque nosotros somos temporales, digamos, en el paso por la administración pública, que haya empresas del sector que apuntalen a los gobiernos para que se modernice el Estado, porque esto que yo decía, la modernización del Estado va a hacer que se desarrollen políticas públicas de modernización, de digitalización, que van a favorecer, en definitiva, a toda la ciudad y que se vayan adoptando distintas alternativas y tecnologías, como por ejemplo nosotros tenemos en el transporte público. Digamos, uno hoy se sube al transporte público sin dinero, con su tarjeta cargada, vas, podés subir, podés trasladarte. Lo mismo con el estacionamiento, lo mismo hoy un vecino va a mesa de entrada, si le digitaliza su nota que ingresa, se le comunica vía correo que la nota fue ingresada, puede seguir ese trámite digitalmente. Digamos, hay muchas situaciones que han favorecido. Pero también no hemos perdido el tiempo en el año de pandemia, sobre todo en el 2020, y hemos aprovechado, más allá de que los recursos disponibles para todo lo que se pensaba, muchos fueron destinados al área de salud, también aprovechamos a la compra de equipamiento, que también era un deber que teníamos. Y por otro lado, este año estamos pensando para el próximo empezar con capacitación al personal, porque no es posible un municipio moderno digitalizado, si el recurso humano no está capacitado para absorberlo, para aprovecharlo. Así que bueno, estamos también en este trámite terminando de cerrar un paquete para el año que viene empezar con ese tema. Hablando de modernización, Oscar, el otro día hablábamos con el director de Pladema, con Venere, y nos contaba que están trabajando en algo que Tandil ya viene trabajando desde hace tiempo, que es la historia, el historial médico digitalizado, la historia clínica digitalizada, pero bueno, ellos lo están haciendo a pedido del Ministerio de Salud, con un sistema, a ver, diferente. ¿Se está pensando en algún entrelazamiento con ese sistema nacional para que puedan, él mismo utilizaba una palabra que ahora no recuerda, pero que puedan leerse, que puedan convivir los sistemas? Sí, en realidad, la historia clínica digital en Tandil ya es una realidad de hace mucho tiempo, donde están conectados todos los hospitales y los 14 centros de salud, pero nosotros hemos ido por un poco más, ya hace un tiempo, tratando de encontrar una solución a nivel comunitaria, donde todos los efectores de salud de la ciudad estemos conectados a una misma historia clínica y cualquiera de nosotros que pueda ir a cualquier consultorio o a cualquier internación o un accidente en la vía pública, que alguien tenga que ir a la guardia del hospital, pueda tener acceso a su historia clínica, a sus medicamentos, sus patologías prevalentes y todo lo demás. Esperemos que sí, que eso ocurra. Lo que pasa es que también viene de hace mucho tiempo un proyecto del Gobierno Nacional y nosotros no nos queremos detener a esperar, nos parece que todo lo que tenga que ver con el desarrollo que vamos a hacer será compatible con lo que se puede hacer. Bueno, ahora está en marcha y por lo que nos comentaba Benere, digamos, por ejemplo, lo que es el ex dispensario que depende de provincia, ya lo ha implementado, digamos, como que estaría allá como para verse, a ver si hay algún tipo de compatibilidad en ese sentido. Sí, nosotros en estas reuniones y este grupo que hemos armado en Tandil, en la última reunión, también CEPIT asumió la responsabilidad de hacer toda la evaluación técnica, de infraestructura tecnológica, de todo el almacenamiento en la nube, bueno, un poco eso, y ha ido también absorbiendo, porque también hay desarrollos en la ciudad, de empresas de la ciudad, empresas pequeñas, que están dando esa apoyatura a distintos sectores. Entonces, la idea es que nadie quede en el camino y CEPIT ha sido un poco, así que yo confío en que seguramente está preparado para poder avanzar. Y otro proyecto importante que sí tenemos en marcha, que tiene que ver más con lo social, es el registro único de beneficiarios. Uno de cualquier parte de la intranet municipal podría chequear con el número de documentos de la persona, si está siendo asistido, qué tipo de asistencia ha tenido, en qué tiempos ha tenido, de parte del área de desarrollo social. Bien. Que también está comunicado con todas las oficinas del municipio. No nos hemos podido extender a otros temas, cosa que será motivo de otra invitación, Oscar. Cómo no, ustedes saben que me tienen que invitar, un buen café, la verdad que ha estado muy rico. Ah, pigo un barbán, ha sido el responsable. Así que no tengo problema en volver. Gracias, Oscar. Muy mal, como siempre. El ingeniero Oscar Terucci, jefe de gabinete, bueno, hemos charlado del tema modernización del Estado, fundamentalmente, obviamente nos quedaron un montón de temas que queríamos charlar, pero la cuestión de tiempo siempre es lo que nos pasa. Exactamente, sí, y más cuando un área tan importante y con tantas ramas como es justamente la modernización que se está llevando adelante.